ah hay que lo siento amigos que tal comentar pero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más ahí en serio siento eso estoy un poco enfermo y estamos como les digo en un vídeo más de este ni está ya estamos a días de que empiece la nueva expansión rise of iron y es viernes 16 de septiembre y es el último la última vez que veremos a sure en año 2 no sé qué cambios le vayan a hacer en año 3 para la nueva expansión pero de momento es la última vez que lo vamos a ver y también suscríbanse de en sus comentarios dudas sugerencias denle like pongan los favoritos comparto en este vídeo ya que más personas sepan la última vez de la llegada de sure en año 2 y vamos a ir de este lado bien desde el día de ayer se pueden ver mi cabeza salió este este tipo de resplandor y hay cinco tipos de resplandores de éstos aquí están mire yo tengo esplendor 2.6 has contraído esplendor 2.6 aumenta los p y la reputación durante el evento contagio hay cinco bonificadores de éstos para poder contraer en la descripción les voy a dejar una página donde muestra los cinco pero muestra aún la forma de de que éste de que están esparciéndose según en un mapa recuerda que no te muestra exactamente de qué detrás aquí de si pueden ver a esta persona y el mío es de color amarillo y la persona es como color verde cada uno tiene su color bueno en la descripción les voy a dejar un link a una página que es un mapa que te muestra eso donde bueno como están esos funciones caminas entre ellos y aquí está short es la última vez que lo veremos el año 2 y supongo que van a cambiar el equipamiento y las cosas que trae y ya veamos lo que trae es no hay planes auxiliares guantes de están el tarantel al pecho del cazador corazón de fuego práctico pecho para el hechicero y plan c de arma con engrama tradicional de arma principal vamos a checar los tenemos no hay planes auxiliares que tiene multiplicador de fuerza las bajas con escopeta activan barrera de fuerza y su duración aumenta ese es el perc especial de estos guantes tenemos aumentador de disciplina y fuerza tenemos lluvia de golpes inducción de impacto y alimentador para escopetas junto con alimentador de lanzacohetes he recibido una solicitud de amistad tenemos el pecho el tarantela que tiene reduce el daño de arco causado por los discípulos de la oscuridad las granadas de arco y la hoja de arco se recargan más rápido en la soberanía del pecho tarantela para el cazador no he estado muy bien estos días lo siento tenemos intelecto y disciplina ahí está les comento un poco de eso tenemos munición para fusiles automáticos munición para fusiles de fusión defensa de quemadura de arco y armadura de arco como les digo esa cosa de infección la puedes contraer uniéndote a guardianes en este caso él me está hablando que si le paso el virus lo pudieron ver así que eso hay varias maneras de hacerlo nos podemos unir en la escuadra y tenemos un rato y él ya tiene varios virus tiene como dos según yo una vez que se unen y están un rato juntos ya se guardián ya se puede pasar el virus como estaba con el tarantela verdad ahora tenemos un al parecer tiene en los silencios un documento interrumpir estábamos con el tarantela luego tenemos el corazón de fuego práctico que es de hechicero tenemos alaba al sol que es su habilidad especial que es durante radiancia reduce aún más el tiempo de representar las habilidades que era un aumento de la agilidad muy bien y tenemos aumentar intelecto aumentar disciplina munición para fusiles de pulsos ahí si no es una cosa es otra ahora la computadora hace ruido munición para pistolas defensa de quemadura solar y armadura solar este es el pecho del del hechicero tenemos el plan C como arma de fusión social de fusión especial y tenemos que tiene daño por arco sus habilidades es disparar por instinto bonificación desde la cadera tenemos balística CAC y control de desvío inteligente también aumenta la estabilidad tenemos como les digo disparar por instinto bobinas aceleradas forja con martillo y equilibrio perfecto y su ultima habilidad el plan C que es los tiempos de carga y de equipación se dan muy breves nada más cambiar de arma muy bien y tenemos engrama tradicional de principal así que si les faltan armas de este tipo consiganlos tenemos lo demás motor de plasma bobin de esmeralda recarga sintética pesada tres monedas las agujas de vidrio y monta de luz como pueden ver él me está mandando mensajes acá el compañero de la torre como les digo esto es una especie de contagio que hay en la torre bueno no en la torre en en cosas que tenemos que hacer tenemos que estar haciendo misiones a ver a suerte de limpiar se supone que tienes que estar en ya sea patrullando haciendo misión haciendo vanguardia en el crisol y si es en el crisol vas a ver a la gente y estás infectada con esto los caídos a los que nos enfrentamos en el archivo eran de la casa del y ahorita vamos a hacer la misión diaria entonces va a salir un mensaje que dice que ya nos hemos infectado los secretos debemos adentrarnos en su cualidad debemos adentrarnos en su cualidad bien tenemos que hacerlo y nos vamos a infectar puedes jugar en el crisol la vanguardia en varios lugares te infecta el origen en la página dice que el origen fue en marte haciendo actividades uno se contagia a ver en lo que estamos haciendo esto en la parte izquierda de abajo va a salir un mensaje que dice que ya nos hemos infectado porque a mi ha infectado a un amigo no vamos a hacer la diaria esa debe de ser la entrada a su guarida esa debe de ser la entrada a su guarida bueno aquí entramos a la guarida del Draxys y como pueden ver la misión diaria del día de hoy esas dos son mucho más duras aquí dentro podría haber miles de caídos aquí dentro podría haber miles de caídos él ya tiene unas inspecciones según yo es que avanceamos un poco son cinco inspecciones las que pueden encontrar si genera orde él y los agarra o más bien yo los agarro o él agarra los míos entonces desde ahí puede haber una inflexión esta es la guardia verde esta es la guardia verde esta tenemos que eliminarla si queremos tenemos que eliminarla si queremos la guardia eliminada el que guardia eliminada guardia eliminada la guardia la guardia según había leído que cuando agarras orbes te infectas no sé si él ya se habrá infectado yo por lo menos todavía no pero lo hace por lo menos queje de la casa del invierno Nunca había visto uno en la superficie. El Ken estará dentro. El Ken estará dentro. Este... Ganó. Dos torbesitos. Los dos torbesitos. Los dos torbesitos. Ganó. Ah, se puede que se le haya dado. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.